¿Querés actualizar tus datos en CD? Acá te contamos cómo hacerlo. Ingresé en tu cuenta de Ciudadano Digital con tu cuil y contraseña desde tu compu. Hacé clic en tu foto y después en el botón que dice Mi Cuenta. Vas a poder modificar tu mail, tu teléfono, tu contraseña, tu pregunta secreta y tus redes sociales vinculadas. Luego guardás y listo, ya cambiaste tus datos.